¡Buenos días, señorita Lucía! Por favor, me sirve un submarino con un bizcocho y apure secas a las otras. Oiga, usted le pidió a mi hija un submarino y un bizcocho. ¿Tiene plata para pagar? Sí, señor, don Eulogio, tengo 35 pesos justo. Pero me extraña que usted me trate de esa manera, don Eulogio. ¿Por qué no aprende, don Benito, que en cuanto yo entro a su negocio, no hago nada más que sentarme y viene él y enseguida me saca el sombrero? ¿Y quién es don Benito? El peluquero. Uno va a cortar todo con el sombrero puesto. Mire, mejor que no se haga el gracioso. Y apenas termine de desayunar, me paga. Porque si llega a haber problemas, esta bandeja se la doy así en la cabeza. Me dolió como si me la hubiera pegado por la cabeza. Gracias, señorita Lucía, pero qué carácter que tiene su papá. Ay, también usted, Pepe. No es la primera vez que sale corriendo sin pagar, ¿eh? Bueno, la primera vez que yo salí corriendo sin pagar fue por una urgencia. ¿Qué urgencia? Yo no corrí a su papá, me agarraba. Ay, pero usted sentía el mismo. Y que va más cerca. La vida pasó sufriendo, dijo Rosendo. Y estaba comiendo. Qué cosa, qué cosa, qué barbaridad. A qué extremos ha llegado la humanidad. ¿Qué le pasa a Horacio? ¿Cómo? ¿No leyó el periódico? Han inventado un submarino atómico que va a lanzar una bomba atómica en el medio del océano Atlántico. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si el submarino atómico lanza la bomba, morirán miles y miles de personas. Bueno, digo yo, eso no hay más. ¿Cómo? Lo han dicho los científicos. Lo han dicho los científicos, Pepe. La bomba. El submarino. El hongo. Y miles y miles de personas muertas. Mujeres. Jóvenes ancianos. Es tragedia, Pepe. ¡Qué tragedia! ¡Qué fenómeno! Aquí se hemos llegado a la humanidad. ¿No comes? No me pasa mucho. Con la noticia que usted me dio, se me ha hecho un nudo en la boca del riachuelo. Es lógico, Pepe. Es lógico. Lo comprendo. Es lógico. Con permiso. Sí. Es lógico. Sí. Es lógico. Es lógico. Se sintió el ruido y todo El submarino está en el medio del Atlántico El submarino está dentro de la barriga de él Lo mandó a Pique con tripulante y todo Oiga, yo pedí un submarino con un bizcocho Un submarino y un bizcocho son 35 pesos Llegó el inspector de Reyes Este, señor Neulogio ¿Va a pagar o tiene problemas? Yo le voy a explicar ¿Va a pagar o tiene problemas? No, no hay ningún problema acá Acá tiene 35 que tenía Oiga, una cosa, usted se vino con una trajilla Se me comió todo el submarino Ahora yo no tengo plata, mi hijo Yo tampoco tengo plata ¿Y por qué me hace eso entonces? Lo inventé Porque yo uso la psicología Inventé la tragedia Para que de la impresión usted perdiera la técnica Y poder comerme su comida ¿Así que era mentira? Sí ¿Y ahora qué hago? Hágaselo a otro Sí Miren Ahí está Juan Carlos Hágaselo a Juan Carlos Ya sabe, el submarino La bomba El hongo ¿Eh? Se lo hago ahí ¿Se le cuenta eso que? Claro Así que el submarino La bomba El hongo El hongo Que cuando dinero El hongo Yo me lo pongo Pero qué dice Juan Carlos Mijo Pero qué extremos Ha llegado la humanidad Doliente Mijo ¿Qué le pasa Pepe? Pero cómo Nos enteró por el diario ¿Y? Pero usted no vio lo que dice en el diario ¿Y qué diario? Un momentito que había preguntado ¿En qué diario salió una cosa eso? Ninguno Así que empezamos con el submarino Enseguida la bomba Cada señor hace que Y después el hongo Y cuando le hablo del hongo No lo pongo Sube lo que pasa Juan Carlos Que ha inventado un submarino atómico Que va a arrojar una bomba atómica ¿Una bomba atómica? Sí Habrá miles y tres personas muertas en el mar ¿Tienes personas muertas? Ay, cómo me presionan Y las cosas Imagínese mijo El submarino Después la bomba El hongo Ancianos, niños, mujeres Vigilantes, verduleros, patoteros Zapateros Todo muerto por el suelo Qué tragedia Qué tragedia Qué horrible, horrible Ay, qué terrible, qué terrible ¿Cuánto? Qué horrible No, no, no Tóquelo No, no Llora y cón Oiga, tenés cuidado No seas lágrima Va a mojar la media luna Y después sabe ensalada, mijo ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? Las tragedias me ponen nerviosos Y me abren el apetito Y cuando me ocurre alguna desgracia Me da mucha hambre A ese se le muero un familiar Y hace un banquete ¡Mosso! Café con leche doble Y más media luna Más media luna, quiero Ay, no Al tipo se le hablan de una tragedia Y al tipo se le abre La válvula estomacal Eso usted no sabe Yo he leído telepatía Ciencias ocultas Psicología ¿Qué tal, Lucía? Bien, ¿qué tal? Por favor, ¿serías tan amable De servirme un aperitivo Y algo para picar? Sí, cómo no ¿Va a picar alguna cosita? Para picar algo Para que te vayas Papas fritas, asistemas Salame Cicli Cicli Y pulpito Es una cena Para doce cubiertos Gracias Lucía Qué hermosos cabellos Color caoba tiene ¿De verdad le gusta Mis cabellos? Es hermoso Cómo es hermosa usted Lucía Cuando la veo Me siento un pajarillo Y tengo ganas De saltar De flor en flor Está saltando De platito en platito Lucía La suya es una belleza diferente Es un regalo para la vista Y un puñal para el corazón Ay, qué bien habla ¿Cuánto le debo? Ay, por favor No me hable de dinero No me debe nada Ya que insiste Gracias No me he visto No me he visto La psicología Sí Adelante Haga la mierda Haga la mierda Uy, uy, uy Uy, uy Cuidado Buena, Lucía ¿Me sirve un aperitivo Un aguantón platito suelto Por favor Para picar? Sí, sí Tengo una Aquí tienen papas fritas, cacicuna, salami, cicle. ¿Quieren que les sirva un poquito de pulchito? Pulchito, un pequerre, ballena, un cacho de chiburón, lo que venga. Bueno, aquí tiene el pulchito. Muy bien. Y aquí está la cicle. Bueno, quería decirle, Lucía. 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 Susa. Anda para adentro, que a esta lo atiendo yo. Bien, papá. Cuando llegue a la parte de la cabeza, llegó el padre. ¿Qué hago? No importa, elogio. Elogio. Lo elogio. Lo elogio, don Eulogio. Claro, elogio. Don Eulogio. ¿Qué hay? ¡Qué hermosos cabellos color carne! Se está burlando de mí. ¡Me agarró! ¡Me agarró! No, yo no tengo suerte, yo no tengo suerte. Sí, tiene razón. Yo he leído psicología, telepatía, ciencias ocultas. Y, ¿sabes? En el aire hay fluidos magnéticos que hacen que una persona tenga buena suerte o mala suerte. Así que yo soy uno de esos fluidos magnéticos y caóticos. No se preocupe, mire. Si una persona que tiene mala suerte cambia alguna prenda que una otra persona que tiene buena suerte, le cambia la suerte. Una persona que tiene mala suerte cambia una prenda, una persona que tiene buena suerte cambia la suerte. Claro. ¡Qué suerte! ¿Le cambió el saco? No, pero... ¡Vamos, viejo! El azul le va a quedar bien porque usted es rubio. Sí, sí. Le queda lindo lo rubio, lo oscuro. Resalta mala personalidad. Totalmente está ese saco de nada. A ver, a ver, ¿qué tal le está? Es más usado que el niño. A ver. Ahora ya sabe. ¿Qué le queda bien? Este saco es mío, este saco es tuyo. A ver si cambiamos la suerte. Con la gran y todos los frenos. ¿Qué número salió a la lotería? El once mil quinientos cuarenta y seis. No cambié de suerte. Yo tengo un pedacito de las noterías que salió. El once mil quinientos cuarenta y seis. No me digas. ¿Y dónde está el billete? Ajá en el bolsillo del saco. Ese saco. Ese saco. Este saco es mío. No, no, pero el billete no lo dijimos ahora. No, pero lo que viene del saco también es mío. No, no, dame el billete. No, 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 pero no. Dame, no, no. Me voy a cobrar el billete. Santa Epifania de la Malasia. Qué suerte pa' la desgracia. A ver. A ver. Y para cómo tiene el bolsillo roto. ¿Y para cómo tiene el bolsillo roto? ¿Qué? Sí. No, no, no. No, no! No, no.